Chupos, besos y abrazos para Tere Juárez, Annie Pinápol, Alma Rosa, Gaby Peach, Laura Melchor, Lupita Jara, Maita Barrera, Mireia Díaz Rodríguez, Abigail Domínguez y Sally Beatriz Gallegos Millares. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy, como he tratado que sea y quién sabe cuándo más pueda ser, tenemos lunes de compras con Tati. Esta sección que a ustedes tanto les gusta, video favorito por todas ustedes, el video de lunes de compras con Tati pasado. Les dije que les iba a dividir el video en dos para poderles tener contenido para el día de hoy y eso fue lo que hice. Y si ustedes quieren saber qué cositas compré, pues quédense y vamos a empezar. Lo primero mis amores es que me ven exactamente igual el lunes pasado compras porque pues lo grabé el mismo día, acabo de terminarles de grabar la primera parte, así que pues por eso me ven igual. Lo segundo es darles la bienvenida, muchísimas muchísimas gracias por estar un nuevo día aquí conmigo. Y si esta es la primera vez que me ves, este es un canal de belleza, pero te puedes encontrar un poquito de todo, como por ejemplo compras, story times, tags, blogs. Así que si a ti este tipo de canales que te dan como un contenido variadito te gustan, te invito a que le piques aquí en el botoncito donde dice suscribirse y no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un video nuevo y lo puedas ver si es que a YouTube le da su gana de avisar. Y bueno mis amores, vamos a empezar, espero que acá, bueno les había comentado yo también en otro video que estoy como reorganizando, reacomodando, redecorando todo mi espacio, así que pues por eso me ven con un fondo diferente. No va a ser este el fondo habitual, pero pues mientras acomodo y ustedes lo puedan ver acomodado, pues así lo grabé. Lo primero que les voy a enseñar son estas canasticas que me encontré de la conexión del día de la madre. Miren ustedes que bonitas están, esta en rosa, esta como en un color lila, si habían otros colores mis amores, sino que ya no me acuerdo, creo que aguamarina, moradita, no me acuerdo bien. Pero bueno, esta dice que es una canasta tejida, no me muestra el tamaño, pero no es muy grande mis amores, miren ustedes, no es muy grande. Pero estas canasticas siempre vienen súper bien para poder organizar y acomodar en tu baño, tus cosméticos, en tu tocador, en tu escritorio, para tus manualidades, en fin, siempre vienen súper bien. Y con esto de la organización, mis amores, también decidí traerme estas dos latas, se me hicieron muy bonitas. Yo no soy mucho de comprar latas porque luego casi salen en todas las colecciones y termino yo llena de latas, que ya no sé ni qué hacer con ellas, ¿verdad? Pero ahora que como estoy organizando todas mis cositas de manualidades, scrap y todas esas cosas, entonces pues dije, sí, me voy a necesitar. Y estas me gustaron un montón, esta viene en tono como grisecito y esta en tono verde, están hermosas, la tapita les sale por completo. Y lo que me gustó es que por ninguna parte dicen, te amo mamá, eres la mejor mamá del mundo, feliz día mamá, así que las puedo usar sin ningún problema todo el año, vaya. O sea, no es exclusivo del Día de la Madre, así que se me hicieron la verdad muy bonitas, muy románticas. A mí esas colecciones con florecitas en tonos pasteles me encantan. Otra cosita y lo último que compré de la colección del Día de la Madre, mis amores, son estos capacillos. Yo no los uso y siempre se los digo en cocina. Estos los uso es en mis manualidades y en mis proyectos de scrap. Que si ustedes muchas veces me dicen, muéstranos los proyectos y todo, esas cositas se las posteo, mis amores. Es en mi canal secundario que se llama Expresarte, abajito en la cajita de información les mando la liga directa a ese canal. Por si quieren ver, es un canal destinado solamente y exclusivamente a papelería, escritura, bullet journal, lettering, scrap, layouts, o sea, todo ese mundillo a la papelería. Si a ustedes les gusta, pues pásense por allá porque por allá es donde les posteo qué hago y cómo utilizo este tipo de cosas. Así que están estos, se me hicieron también súper lindos. El video pasado, mis amores, les estaba yo mostrando las cosas que compré de la colección de los erizos y de Mare My Cat. Y se me olvidó enseñarles este cosito que es de la colección de Mare My Cat. Que son, es un cosito lleno de estos hielitos plásticos. Que a mí me encanta cómo se ven en las bebidas en el agua. Yo veo todos estos hielos flotando en un vaso de agua y me motiva un montón a tomar agua. Y además, porque a mí me gusta usar esto para que cuando estoy tomando, por ejemplo, gaseosa o una bebida saborizada, no me agúe al derretirse el hielo. No me agúe la bebida, así que también me gustan usarlos por eso. Están súper bonitos, es de conchitas, estrellitas y caracolitos. Bueno, este tipo de cositas, la verdad es que están muy lindos. Y pues cuando los vi me acordé y ahora que ya están estos calorones, pues mayores veras. Miren, mis amores, que me encontré esto que dice que es colección regalos. Dice que es un llavero, no me dice ninguna colección, pero esto a mí se me hizo una chulada. Miren ustedes, viene con la agarradera de esta y agarradera aquí abajo, con un pomponcito y viene como tipo shaker, como para que lleno de agüita, con estrellitas para que tú utilices. Miren, este es de fresitas. Este cartón, mis amores, lo pueden sacar si así quisieran y poder poner, por ejemplo, si trabajan en una empresa donde les dan gafet o una identificación, pues pueden poner aquí su gafet. Miren, esto sale. O pueden poner una foto o pueden poner un mensaje bonito o bueno, lo pueden usar como ustedes quieran. Yo la verdad es que lo pienso usar en mis proyectos. Se me hizo súper lindo y de esos también lo había este en azul. Miren ustedes con su pomponcito azul y con unos pececitos también llenos de agüita. Esto, mis amores, tiene agüita con estrellitas. La colección de Mermaid Cat trae mucho con estrellitas y cositas, pero no trae agua. Este sí, mis amores, este sí se puede ver que son estrellitas en agüita. Así que esto sí se me hizo súper bonito. De la colección de papelería, mis amores, y como siempre, ustedes saben, estas plumas a mí me encantan. Yo suelo tener de estas plumas de repuesto. Las plumas que tenía de repuesto yo se las mandé a mi amiga Ingrid del canal Encantito de Cielo, a la que le mando un besote. Y ya se me han acabado como tres o cuatro. Así que cuando yo las vi dije, bueno, las voy a reponer. Estas, mis amores, se las recomiendo muchísimo. Escriben súper bonito. Los colores son hermosos. Yo esto lo he comprado ya como tres o cuatro veces. Siempre que se me están acabando, compro para reponerlas. Y nunca, ni una sola me ha salido mala. O sea, están súper bien. Todas escriben súper bonito. Así que estas las recomiendo un montón. Si las llegan a ver en Cielo, cómpranlas. No se van a arrepentir. Están bien bonitas. Y ya por último, mis amores, del video del día de hoy, me traje estas dos cositas que son, dice, salud y belleza, decoración de uñas. Vienen con estos frasquitos chiquiticos y adentro nos trae ojuelitas, estrellitas, corazoncitos de diferentes tamaños. Y esta nos trae, no son diseños, sino como unas pepitas chiquiticas en varios colores. Esto yo antes solía comprarlo para las uñas, pero no me gusta trabajar estas cosas en las uñas. Batallo un montón. A la final, pues yo no soy experta en el rollo de poner uñas ni nada. Ustedes saben que yo lo hago aquí. He aprendido viendo tutoriales y esas cosas, así que, pero esto para mis proyectos sí está súper chévere, súper bueno. Así que cuando yo vi que tenían así como estas dos variedades, dije, pues me los voy a llevar porque ahora no está tan fácil, mis amores, para salir a papelería o a estos sitios donde venden cositas de estas para los proyectos o estas tiendas de scrap. Pues no lo voy a hacer, así que yo las vi y dije, ah, pues está perfecto para yo trabajar en casa mientras todo se normaliza y ya uno puede hacer sus salidas habituales, ¿verdad? Así que pues están también súper bonitas, me gustaron mucho y para eso fue que las traje. Y listo, mis amores, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que me haya ganado sus deditos arriba, que se hayan entretenido un rato y que se les haya olvidado toda esta situación por unos minutos. No se les olvide, mis amores, expresarte el canal secundario, aquí abajito está la liga. Y si aún me están viendo en los comentarios, vuélvanme a dejar un gatito para yo saber cuáles son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final y poderles enviar un saludo en mi próximo video. Cuídense mucho, protéjanse mucho ustedes y sus familias. Yo por lo pronto les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye!